Música Buenos días, mi nombre es Mayra Pinto, comisionista 729, Pulpería Sofía. Me siento muy feliz de haber ganado este premio y motivo a todos los comisionistas a que participen siempre en las promociones de lote. Música Marco Tulio Velázquez Pineda, comisionista 4108, Pulpería Emerson. Pero muy, muy alegre y agradecido con Dios y con los Telsa. Y me cae bien porque vamos ahorita, vamos de vacaciones ahora en octubre. Que sigan participando en las promociones que nos da los Telsa. Música 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 Música